Una manifestación en contra de la propuesta Ley Godoy terminó en enfrentamiento con gritos y empujones entre vecinos, policías y hasta diputados en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Desde la mañana de este 9 de mayo, algunos manifestantes llegaron para protestar en contra de la llamada Ley Godoy, que será discutida y votada por los legisladores locales. Este dictamen busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para facilitar el proceso de ratificación de la persona titular de este órgano autónomo, por lo que vecinos que se oponen a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy llegaron e hicieron una valla humana para impedir el acceso al Congreso. Sin embargo, policías capitalinos llegaron y se armaron los empujones. Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que los manifestantes son un grupo muy pequeño que no quiere justicia, dijo, quienes no están de acuerdo de que haya cero impunidad ante la corrupción. Ahora el planteamiento que se está haciendo es que antes de abrir a muchas personas que quieran ser fiscales o fiscales, que se presente, como en el caso de los derechos humanos, etcétera, o de otros organismos autónomos de la ciudad, primero que se presente la ratificación o no de la fiscal. Y luego si no, pues ya que se abra. Y en este momento está esa votación sobre la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ni siquiera se está todavía entrando a la ratificación o no, sino es un tema de procedimiento que está en todo su derecho el Congreso de hacer. quienes están manifestando afuera del Congreso, pues es quienes no quieren la justicia, quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción. O sea, es un grupo además muy pequeño, no es las grandes manifestaciones. Entonces, pues ya ahí el Congreso defina qué es lo que va a hacer, pero eso es en realidad lo que está ocurriendo, en un grupo muy pequeño, que no quiere que se avance en esta discusión. Y son, yo los catalogo así, pues es un grupo que no quiere transparencia, porque ellos así dicen, ¿no?, que nuestro movimiento no quiere transparencia, etcétera, etcétera. No, ellos son los que no quieren transparencia, no quieren justicia, no quieren cero impunidad contra la corrupción. Eso es lo que está manifestándose afuera del Congreso de la Ciudad.